En la ofensiva dirigida a contrarrestar el accional terrorista del ELN en el Catatumbo, fue abatido alias Ramón, presunto cabecilla de la red de apoyo al terrorismo de la compañía comandante de llego del ELN. El hecho se registró tras una operación militar desplegada por soldados de la Fuerza Tarea Vulcano. Alias Ramón, según inteligencia militar, llevaba 10 años apoyando la organización guerrillera en esta parte del país a través de comercialización de la pasta de base de coca, compra de armamento, extorsión a comerciantes y pobladores. A su vez, adquiría material explosivo para adelantar futuros atentados contra la Fuerza Pública, habitantes y activos estratégicos de la nación. El presunto terrorista tenía orden de captura vigente por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, financiación al terrorismo y otros delitos. Asimismo, mediante el empleo de cilindros bombas e instalación de artefactos explosivos improvisados, atacó en varias oportunidades a las tropas que adelantan operaciones de control territorial y seguridad y defensa en ese sector.